Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy estamos en otra misión cooperativa de Assassin's Creed Unity y como siempre me acompaña aquí mi amigo Colilo. ¿Cómo estás Colilo? Hola, hola, ¿qué tal? Bien amigo, bien. ¿Tú qué me cuentas? Nada, aquí listo para volvernos locos matándole en el manicomio. Ah, listo amigo, entonces yo creo que démosle inicio a esta misión, a ver cómo nos volvemos locos también nosotros. Sí, démosle, démosle. Perfecto, vamos allá. He decidido que voy a oír tu confesión, hijo. Lo agradezco, padre. Protégeme en el más allá, igual que yo los protejo en la tierra. ¿Crees que me proteges? ¿Y quién crees que te protegerá a ti? Aquí tenemos a Jack Rue, el sacerdote más tirano de la historia. ¡Maten a los avaros! El extremo, incluso para alguien como Rockspear. ¡Sí! Por muy terrible que fuera el reino del terror, Rue lo hubiera llevado a un paso más allá. Los templarios reservaron a Rue para cuando cayera Rockspear. ¡Me estoy quedando sin guardias! Sé que esos asesinos volverán por mí. Contamos con eso. Ahora prepárese. Mañana llevaré el terror en una nueva dirección. Asegúrate de que tus maestros cumplan con su parte del trato. Siempre lo hacen. Algunos asesinos ya intentaron matar a Rue. Creemos que fueron capturados. Encuéntrenlos y terminen el trabajo. ¡Uy, amigo! ¡Listo! Esta misión la veo. La veo en un video de Vegetta. ¿Sí? ¡Uf! ¿Esta misión? Sí, sí te la veo. Nunca salieron del santuario. Comprueben la lista de prisioneros para buscar. ¡Uf! Está tremenda esta misión. Se nota que el tipo es una... ¡Listo! ¿Por dónde vamos? A ver, tía. Por acá. ¿Por dónde vas tú? Ok. Aunque aquí no sé cómo ir. Nos toca ir hacia allá. Ah, mira. Hacia el frente. Cuidado, cuidado que allá hay un tipo. ¡Oh, oh, oh! Nos vio. ¿Te vio? Creo que me vio. No, no. Ya. Si lo escucho gritar. ¡Ay, me vio alguien! Acá, acá hay uno. Ah, no, ya no. Ah, ¿el que está arriba? Sí, es que está arriba. Es un franco. No me mires. Venga. Listo. Ya. Buenísimo. Buenísimo. Nos toca meternos, titerar allá. Yo creo que nos va a tocar... ...como bajar aquí. Y subirnos, ¿no? Sí. Que no nos vean. Ese man se ve muy peligroso porque... ...eso mató un poco de gente. ¡Oh, oh, oh! Hay muchos. Cuidado, amigo. Están allá abajo. ¿Sí los ves? Sí, sí, sí. Yo creo que va a tocar... ...ir por ellos. Tú uno y yo por otro. Espera, atentos con el nombre. Ahora sí. Dale. Dale, dale, dale. Excelente. Buenísimo. Buena coordinación. Me encanta. Dale, dale. Tenemos que ir allá adelante. De todas maneras. Hay muchos acá. No sé si... Mira, mira, vamos por los techos. Por los techos. Llegamos a... ...mejor. O sea, por los techos de... Ah, de la misma edificación. Me parece excelente. Sí. Damos la vuelta. Ok, sí. Me gusta. Dale. Ah, qué chévere se ve ir por acá por los techitos. Sí. Ya va el mejor... O sea, el Sinkrit y el mejor parkour tiene. ¿El qué? El mejor Sinkrit. O sea, el... Este Sinkrit tiene el mejor parkour, dicen. Pues sí, a mí me gustan mucho en este los edificios y eso. Bueno, ¿y aquí qué? ¿Nos vamos por ese borde o qué? A ver, mírame, dame un segundo. Uf, aún así hay hartos enemigos. Allá en la entrada y todo, amigo. ¿Sí ves? A ver, mira, mira, mira. Acá abajo de nosotros... Ah, no, está adentro. Vamos por esto. Ah, son cuatro. Son cuatro. Mírame. Oye. Ven, sígueme. ¿Qué hace una gallina? ¿Tú vas por lo de...? ¿Qué hace una gallina aquí? ¿En serio? Hay una gallina aquí, en donde estábamos ahorita. Déjame ir a ver. En el techo. Oye, ya no puedes subir. ¿No puedes subir? Hay una gallina. No. Mira, mira, mira. A ver, dime. Tú te vas por los que están en la... Por atrás, yo me voy por estos de adelante, ¿dale? Dale, entonces espera abajo. Y me alisto. Sí, dale. Pero mira, de atrás. Ah, no, 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 dale. ¿De atrás? Sí, dale, dale. Listo, amigo. Yo creo que ya estoy acá. Déjame subir también. Va. Oh. No, 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 no. ¿Qué hice? Listo, listo. Lo maté, lo maté, lo maté. Uy, qué bien. Te hiciste una doble, ¿no? Sí. Tú tienes que bloquear esa habilidad doble, ¿no? Sí, sí la tengo. Dale, buenísimo. Listo, amigo. ¿Por dónde más nos vamos? Porque aún estamos lejos y acá hay bastante. ¿Sí los ves? ¿Vamos? Ahí, ahí, me caí, me caí, me caí, me caí, me caí. Ahí me vieron, me vieron, me vieron. Ven, 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 ven. ¿A dónde mandaste la bomba de uno? Sí. Oh, vienen mal. No, llegaron todos. Lo que veo es que muchos de los que hay acá son francos. Por eso es que la misión... Oh, amigo. Ah, me mataron. No, 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 no. Ya te salvo. Abrecha de revista. Yo te voy a salvar. Con la bomba de humo. Yo seré el primero que te salve. Ay, no, ay, no. Me duele la panza. Sí, se revuelca en el suelo como si le doliera la panza. Sí. Cuando te llegue un pelotazo en la guata. Se va a revivir mientras está el este oculto. Buenísima, gracias. Ah, no. No, sí, sí, aparezco. Ah, qué bien. Aparezco. Oh, me van a disparar. Oh, la media de este. La media de este. Muy bien. Oh, excelente. Au. Ay, no tengo medicina. Necesito, necesito, necesito. Ay, no necesito medicina. Se queda, se queda, se queda. Se debe detener, se debe detener. Listo. Pero espera, ¿entro a esta casa? Para poder robar la... Oh, no, 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 no. Para que tengamos el... ¿Pero es el punto de esa? El punto de sincronización. Y nos puede dar un puntico de más cuando terminemos la misión. Oh. Dale. Me queda uno. Oh, oh. Yo sé que puedo... ¡No! ¡No! No, creo que hay una nomás. A ver, conséntate. Dale, dale, dale. ¡Uh, por fin! Listo de estar adentro. A ver, lo buscamos. Míralo, aquí está. Listo. Un punto de sincronización que nos va a ayudar a tener más puntico. Ahora sí vamos por el lugar donde debemos ir, amigo. Dale. ¿Es en esta casa? Espera aquí, Miki. Miki, he pegado acá en la silla. Ahí está, ahí está, ahí voy, voy, voy. Parece que sí, acá. Listo. Buena. Listo, amigo. Lo recopere. Me vieron, me vieron. Ah, podemos salvar a nuestros amigos. Mira. Afuera, afuera, afuera. ¿Debemos ir por ellos? Tres asesinos capturados. ¿Por cuál vamos? ¿Cuál está más cerca? Están como a la misma distancia en realidad. Ok, entonces vamos, pues, por el de la derecha. Cuidado, cuidado, que hay gente acá. Sube, sube al techo, al techo. Ay, no, ok, ahí he hecho. Yo te ayudo acá. Oh. Acá mate a, acá mate a dos con aéreo. Uy, qué buena. ¿Cómo los mataste? Acá mate a otro. Uy. Listo. Cuidado, que hay dos francos al frente. Están apuntando. What? Oh. Voy, voy. Me hirieron. Es el oro de estas misiones, los francos. Son los que más daño hacen. Gracias, amigo. Justo se van a llover. Listo. Vamos entonces por este, ¿no? Así es. ¿Puedes matar ese de allí? Sí, sí, sí. Bien. Excelente. Ahí no, ya que ya nos vio, no sé si te diste cuenta. Sí, sí, sí. Acá igual. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Me van a matar. ¿Dónde estás? Acá peleando, peleando. Listo. Si no, me queda medicina. Aquí viene alguien. Ah, pues, saquealos. Saquea, sí. Si no, alguien me da, por favor. Sí, medicina, listo. Qué bien, qué bien, qué bien. Hay un franco al frente. Sí, hay uno al frente. Mátalo, mátalo. Bien. Por acá había un punto de sincronización. ¿No hay presión? Sí, parece que sí. Pero no me sale dónde es. Oh, ¿estás arriba? Puede ser. O está... Ah, es que esta zona tiene una zona subterránea. Todavía no podemos ir. Ah, con razón. Ok, vamos mejor entonces por el... Cuidado. ¿Qué pasa? ¡El médico! Me llevé a todos esos. Sí. Mata ese. Cuidado. Bien, 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 bien. Mátalo, mátalo. Tú puedes. Eso. Rájalo con ese ma... ¡Oh! Qué súper como lo cogiste. Sí. Le diste la vuelta. Como que lo agarré con la espada, sí. Muy bueno. Muy bueno. Sí, está bajadísimo. Bueno, vamos por el... ¿Puedes hacer la campana? Ay, amigo, mira, nos toca... A ver si podemos tener... ¿Llaves? Ah, sí. ¿Lo hago yo? ¿Intento? No, creo que ya la recuperé con la habilidad esa que tenemos de equipo. De recuperar. Ah, buena. Mira, ve por el punto de sincronización. ¿Lo tomaste? Ya, ya lo tomé yo. ¿Esa la puedes abrir tú? Esa es de dos, ¿no? ¡Oh! No. En esta misión es importante, entonces... ¡Uno, uno! Excelente. Importante las cerraduras. Por eso es que era misión difícil. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Dale, dale. Primero es que veo una así tan rápida. Bueno, allá está el primero que debemos ir por el que debemos ir. Cuidado. Primero no logro para abrir la cueza. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Ya está abierto, se llama. ¡Uy, te lo llevaste a los dos! ¡Qué buenísima! Creo que está la celda, mira. De uno de nuestros compañeros. ¡Uy, uy, 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 hay un franco! Mátalo, mátalo. Tú puedes. Y viene otro franco, por si ya... Listo, liberamos a... Listo. ¿Puedes sabotear la campana, por si es eso? Ah, sí, pero pues vamos al otro lado, ¿no? Bueno, vamos al otro lado. Allá hay dos más que debemos salvar. Ah, ¿por qué me cuelgo? Por acá había una escalera. Pero bueno, vamos por acá. Vaya, también me colgí. Sí. Es que es súper extraño, uno se resulta colgándose. Oye, ahora no puedo bajar. Ahí está. Creo que uno está por acá. ¿Nos toca mirar cada celda o qué? No, no, no. Está en otra parte. Pero ya no me salen las señales. Ah, ¿verdad? Está acá. Mira, mira, mira. Es allá. Acá está, acá está, acá está. Sí, ya vi. Ya vi, ya vi. Sí. Dice abrir. Sálvalo. Ah, es una asesina. Hola, hermana. Listo. Listo. Liberada. Vamos por el otro. Falta uno. Uno más. Cuidado, cuidado, cuidado. Listo. Excelente. ¡Uy! Listo. Ok, pero ¿dónde está? A ver. Visión de águila. Aquí no está. ¿Tú ves algo? Acá hay una puerta para abrir. ¿Dónde? Ah, sí, mírala. Ah, acá está, acá está, acá está. Dale, sálvalo. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Dale, buenísimo. ¡Ja, ja! Listo, ahora... Listo, ahora... Liberaron a todos los asesinos. Ahora pueden deshacerse de Rue. Solo tienen que encontrarlo. Ok, ahora nos toca matar al sacerdote ese. ¿Qué se puede por ahí? Nos toca salir y colgarnos, si queremos ir hasta ese punto. O sea, nos toca colgarnos, acercarnos. Llegamos donde... Llegamos donde mismo. Yo salí por atrás. Salí por la puerta atrás, tú por la delante y llegamos donde mismo. ¡Ja, ja! Ah, sí. O sea, se supone que está por acá, en la parte superior. Ah, mira, ¿ves que ya ilumina? Por acá va a estar. Ah, míralo. Ahí está. Si lo ves, cógelo. Está aquí, en ese pedacito. Buenísima, tenemos... Ah, son cuatro. ¿Lo tomaste? Sí, sí, sí. No te salió la... Ahora sí. No lo habías tomado. No lo habías tomado. No, no, sí la había tomado, sí me había salido. Ahora me salió y ya se bloqueó el coleccionable. Ah, listo. Bueno, ahora vamos a matar al sacerdote que está allá en esa casita. Dale. Pero son cuatro puntos. ¿Cuatro puntos? Sí, nos falta uno. Ah, pues te acuerdas el primero. Que vimos que no supimos dónde era. Ah, verdad. O debe ser... Ah, no, mentiras. Debe ser el que nos dan cuando terminemos la misión. Debe ser. Yo creo. Se está ririendo. Sí, sí, por allá está. Haciéndole daño a algún amigo nuestro. Usa vista de águila. No lo veo. No está aquí. No, 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 no. Están caminando por afuera. Hay que matarlo antes de que llegue al carruaje. Al raccord. Mátalo, mátalo. Sáltale. Muy bien, leú. Ay, que me matan. Corre, corre, corramos nomás. Corramos, corramos. Por acá, por acá. Adiós. Papanatas. Dale, dale, dale. Run. Muy bien. Voy. Tararararararara. What? What? Por acá, por acá, por acá. Cuidado, un diseño. Dos disparan. No, no, me caí. Oh, 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 oh. Run. Me mataron. No, no, no. Por favor. Me mataron. Oh, no, no. Espera. Vuelve por ti. Vuelve por ti. No, ¿por qué ahora? No, al final del lugar. Sí, la bomba de humo, bomba de humo No, no tengo bombas de humo No, no, no Se me acabaron Dispara, dispara, dispara Ya, ando ya, recogí, recogí Me voy a morir, me voy a morir Ay, no, amigo, no te vayas a morir Estamos al final Muere, maldito, esto te pasa Matará a mi amigo Cómete este hachazo En toda tu espalda Llegaron más, llegaron más y me quedan Segundos de vida No No, no, no te me vas a morir Uno No No, amigo Y ahí quedo Pero puedo reaparecer Sí, sí, pero Reparezco al principio O sea que te dejan lejos No, no, porque el lugar no es tan grande Si es un hospital nomás Pero llego rápido, llego rápido Me siento culpable No, no está bien Bueno, yo espero aquí en la puerta Observo el paisaje Y saqueo los muertos Ah, no Bueno, sí voy a saquear algunos muertitos Madre mía, me vieron Voy por ti Ah, no, ya te vi Allá está tu siluética corriendo Que te robaste Nada Entonces vamos Let's go Let's fucking go Matación policía Los templarios acaban de tener otra arma en la lucha por la revolución Buen trabajo Qué bien Lo logramos, amigo Buenísima Vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video